Y no, bueno, esta ciudad es una cochinada y nadie recoge la basura, los mendigos, nada más. Piénsale, que hay bastante plata. Disculpe, señora, señora, mira, es que boté la bolsa equivocada. Gracias. Tome. No, no, yo no quiero plata, gracias. ¿Quiere plata y qué quiere usted? Bueno, yo lo que quiero es un trabajo. ¿Un trabajo? Un trabajo digno. ¿Quiere un trabajo digno? Sí, quiero trabajar. ¿Y cuándo quiere comenzar? Bueno, yo puedo comenzar ya, si usted me dice. ¿Ya? Ya. ¿Está contratada? De una persona honesta. De verdad. ¿Y qué vamos? ¿Verdad? Buenas. Buenas, ¿cómo están? ¿En qué le puedo ayudar? Eh, amiga, me informo que hay una nueva persona que acaba de comprar el edificio. Entonces, está pidiendo el desalojo de todos los espacios. Pero yo pagué por adelantado, pagué tres meses. Sí, sí, estamos al tanto de eso. Sin embargo, la persona está pidiendo el desalojo cuanto antes de los espacios. Me acabo de quedar sin empleo. Mire, de verdad que ya no. ¿Cuánto? No se preocupe. Si quiere puede trabajar conmigo en mi nueva administración. No tengo dinero. Nadie dijo nada de dinero. A veces es bueno regresar las buenas acciones. Yo a usted la conozco. Tome, señora. Está calientico, cómaselo. Yo sé que la vida a veces puede ser muy difícil. Pero bueno, ¿y qué sobrellevar las cosas? Recupérese pronto. ¿Puedo traer por favor un café con un nada de azúcar? Con un nada de azúcar. Ya se lo traigo. Aquí tiene su café. Gracias. Señorita, este café es una porquería. Yo le pedí un café con bastante azúcar. ¿Eres sordo o qué? Bueno, el error es mío, señor. Discúlpeme, ya le traigo otro café. Este corre por mi cuenta. ¿Por tu cuenta? Pero seguro aquí no ganas nada. Tú no puedes ni pagar un café. No me quejo, señor. Tengo dos trabajos y con eso puedo mantener a mi familia. Ajá. Y si no te pagas lo suficiente porque tú das el cien por ciento. A mí me encanta tratar a las personas como me gustaría que me traten a mí. Permiso. Ya le traigo otro café. Ay, señor, ¿qué hace usted aquí? Yo soy el dueño de este restaurante. Y el otro día te puso a prueba y tú eras la indicada. ¿La indicada? Sí, necesito una mano derecha en la administración. Y ahora serás tú. ¿En serio? Sí. Vamos. Gracias. Señorita, disculpe. ¿Usted me puede ayudar? ¿Se habló si pasa un taxi a esta hora? Mira, a esta hora yo creo que no. Y bueno, es que mucho menos ahorita. Ahorita de verdad que no pasa casi ninguno. Pero es que necesito llegar urgente a esta dirección. Al hospital central. Ah, pero yo voy para el hospital central. ¿De verdad? Sí, te puedo llevar si quieres. Ay, pero qué amable. Mira, siempre que yo puedo me gusta ayudar a la gente. Vente. Gracias. Señorita, el tratamiento le sale en dos mil dólares. ¿Dos mil dólares? Doctor, pero eso es demasiado. Yo no tengo el dinero para pagarlo. Sí, sé que es mucho, pero no puedo hacer nada. Disculpen. Escuché que el tratamiento es sumamente costoso. Sí, así es, señora directora. ¿Directora? Sí, soy la directora del hospital. Pero no se preocupe. Su tratamiento le va a salir totalmente gratis. ¿En serio? Sí. Gracias. Yo estoy dispuesta a ayudar a quien lo necesite. Muchas gracias. Y gracias a ti también. Suerte. Bueno, me retiro. Permiso.